A lo largo de la historia han existido grandes equipos, increíbles jugadores, pero rey solo hay uno. El jugador más grande de todos los tiempos, quien recuperó su corona en 2023 y ahora, en Worlds 2024, regresa con el objetivo de mantener su reinado una vez más. No ha sido una temporada fácil para el Rey Demonio. Con un tercer lugar en el MSI y sin poder ganar la liga coreana en todo el año, T-1 apenas alcanzó a clasificar a Worlds derrotando a su eterno rival, Katie Roasters, por 3-2 en una serie donde el propio Faker tomó la batuta como líder para asegurar la plaza. Con su noveno Mundial en 12 años, Faker conoce mejor que nadie la escena mundialista, a sus compañeros y también a sus rivales. No importa lo que pase a lo largo del año, en el Mundial, el tetracampeón del mundo siempre se convierte en el rival a vencer, en el protagonista, en el villano. Este es su reino. Top Esports será el primer obstáculo para T-1, a quienes ya derrotaron en la final de la Esports World Cup de este año. El número 2 de la LPL llega en vanentonado y con ganas de revancha, pero Faker no tiene miedo, se mantiene erguido pues la corona es pesada, la corona del rey inmortal. ¿Crees que Faker seguirá reinando o conoceremos a un nuevo monarca? Descúbrelo este 3 de octubre en el inicio del sistema suizo. Y por cierto, recuerda estar atento a la página oficial de LOL Esports o a nuestras redes sociales para no perderte de nada. Y por cierto, recuerda estar atento a la página oficial de LOL Esports o a nuestras redes sociales para no perderte de nada.